A los que quieren reggaetón Yo te traigo reggaetón Pero ponle atención porque Puede que suene parecido Pero no es igual Porque lo nuestro es para edificar Y ya tú sabes que lo hacemos desde Ponle atención Sí señor, lo fuimos Es posible que mi música te suene como la del mundo Pero los temas que yo abundo son más profundos Es posible que te suene igual Porque se parece Pero yo traigo semillas que no perecen Yo hablo de vida y no de muerte Porque vivo por la gracia, no por la suerte Hay muchos que solo confían en lo que han visto Pero que yo nunca lo he visto Confía en Cristo Pero por eso que con él es que yo me gozo Porque yo soy un creyente que vivo 100% orgulloso Y aunque digan que es una locura Lo sigo junto a Cristo pues con él voy a la segura Así que pon atención porque con la bendición Y lo que yo traigo es mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más simple Pon atención porque con la bendición Y lo que yo traigo es mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más simple Yo sigo produciendo desde Funky Down Lo que traigo reggaetón, lo que yo canto es underground Yo traigo música para gozar Pero primero es para edificar Puede que vale que te ponga mi canción Pero no le pongas atención Y a ti más cora sigas en la misma situación Lo que yo traigo es algo que es muy diferente Pues lo que quieres es que te arque a ti la mente No te lamentes si te inconsciente Oye a mi gente que la calle está caliente Y si tú sigues por ahí y no estás pendiente El enemigo te puede pegar en viento Así que ponga la atención que yo la bendición Lo que yo traigo es mucho más que una suplicación Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que una suplicación Pon atención y escucha lo que traje Lo que yo traigo es mucho más que una suplicación Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Puedes conmigo que te gusta, que sé lo que me identifica Pero sobre todo tengo letra que edifica O no lo hago pa' que se me viene la bocina Lo que yo traigo es tristomicina Lo que yo no soy tercero, yo siempre formo la rumba Con un sazón que nadie lo tumba Y nos seguimos con la clave Que suene bien sabroso Tengo el respaldo del poderoso Y es que no vengo con los mismos Lo que traigo es otra cosa Para aquel que dice que aquí no se goza Déjame decirte que esta vez te equivocaste Porque yo sé que te lo gozaste Así que ponga la atención que yo la bendición Lo que yo traigo es mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Escucho más que un simple mensaje Oye ¿Y dónde están los aleluyas de Minatilán? Que no se escuchan ¡Sí señor! ¿Dónde están los aleluyas de Minatilán? Que no se escuchan No lo olvides Puede que suene parecida a la música del mundo Pero aquí hay solamente una y verdadera estrella Se llama Jesucristo Así que ponga la atención ¡Atención! 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 Bueno, qué bien. No. ¡Gracias! 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 y como dice Hugo Cruz Llegaron los aleluyos, todos están los aleluyos Hoy en día se va a ser un bebé Hoy en día se va a ser un bebé Hoy en día se va a ser un bebé Hoy en día se va a ser un bebé Hoy en día se va a ser un bebé Pero aquí solamente hay una estrella Y se llama Jesucristo, así que...